A ella Que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niegue nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella no solo soy su amante, soy su amigo A ella Que no espera de mí una joya en oro Solo le sobra y me hace que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta Un corazón para amar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura Y un mar de amor para dar Que no me ha ido conmigo al altar A cambio de su amor Con el deseo No le firme un papel Y le profeso Amor Que llena todo el universo A ella Tal clara cual la luz de la mañana Desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado Ella me llama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta Un corazón para amar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura Y un mar de amor para dar A ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar